Y ahora nos encontramos en una de las cabinas más famosas que tiene Slim, que es El Morro. Es famosa por el nombre, porque El Morro le pertenece a nuestro bello Puerto Rico y le pertenece también a nuestra bella Marielis. Marielis aquí es la chica más famosa de Slim, nuestra gran Marielis. Marielis nos acompaña, Marielis sabe un poquito de todo, Marielis nos hace reír, Marielis nos consiente, nos trae cositas de comer. Marielis, en fin, es un paquete completo, como uno dice. Y Marielis, Marielis, ¿te gustó Colombia? Me encantó, lista para regresar. Otra más que se va para Colombia nuevamente, gente. Y Marielis también tuvo la oportunidad de estar con nosotras y con Jessica Hidalgo y con la línea del hipoflag. Y Marielis, de todas esas cosas que aprendimos, que hicimos un poquito de todo, ¿qué fue como que lo más que te gustó de todo lo que hicimos allá? Voy a comenzar. Primero, el llamarnos masoterapeutas. Me encantó mucho ese concepto, ya que nosotros pues trabajamos con las manos directamente y al ser drenadoras de ese cuerpo y moldearlo, pues realmente me encantó ese término. Al saber administrar ahora las mesoterapias de forma más uniforme, donde el doctor nos explicaba, ¿verdad? Que es mejor irnos con unas líneas donde él nos especificó unos puntos claves. Eso también me fascinó y realmente del 1 al 10, todo me encantó. Lista para volver, lista para seguirle trayendo cosas buenas y nada, aquí la esperamos. Así que pues no hay mucho que hablar. Ya saben que el término de masoterapeuta tiene que ver con el trabajo manual que nosotras aquí realizamos. Como ya le hemos dado énfasis a esto, somos las primeras y pioneras en ser masoterapeutas en masoterapeuta, gente. Masoterapeuta en el área oeste. Y aquí está nuestra bella Marielis, que no solo también trabaja el cuerpo, sino que Marielis también realiza unos sabrosos faciales y un drenaje de rostro increíble. Y listas aquí para atenderlas y poderlas orientar y asesorar en todas sus metas corporales.